Tenemos el honor de recibir una invitada, y me gusta recibir invitados, pero cuando son mujeres mucho mejor. Mejor todavía. Porque como que equilibra la cabina. No, porque somos cadillo y que llega una flor un día es ventaja. Gracias, Pío. Y hablando de flores, aquí tenemos una, no una persona cualquiera, una heroína de las redes sociales. Ella es Coach, es una persona que ustedes la conocen ya, está preparada para hablar en el open mic. Y me gusta el nombre del concepto que tú tienes, Diario de la Superheroína. El Diario de una Superheroína. Porque eso, en otro concepto, a la DNC está así que, ¿qué están vendiendo aquí? Sí, 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 de hecho, es tan pensado que Superheroína va junto, no separado. Exacto, la Superheroína junto. En mi madre, claro, un Superheroína junto. Con nosotros, Lili López en el open mic. Ay, gracias. Que lo que Lili, bienvenida a la Superheroína. Tengo la primera pregunta. Dígale. ¿Por qué tú decidiste escribir y relatar la vida de Maltenedio? De Marta Heredia. Por la Superheroína. Porque realmente ella me inspiró, ella me inspiró a mí realmente. ¿Es tu inspiración, Marta Heredia? No la mía, pero me inspiró. Mira, yo admiro mucho a Marta Heredia porque Marta Heredia cantó tanto fuera en ese escenario. Iba. Y presa nunca cantó. Nunca cantó. Y la verdad era bárbaro. Ahora que tú lo dices. Y fue destacada tanto fuera como dentro porque le quitan los tacos que era que estaba al baño. Muy destacada. Muy destacada. Ok. La voz en off. Marta y su manilla le habían comprado dos taquillas para el show de Santiago. Están buscando venta. Tú entras ahora mismo a Marketplace y hay dos boletas de nosotros. A ella es duro en revender. Pero espérate que si hay dos boletas de nosotros y ella que está vendiendo, están a 6.800 cada una. El día. ¿Por qué? Dos boletas de Lopemac y algo más. Y cuidado, exacto. Algo tiene en esta boleta. Lili, bienvenida a Lopemac. Ya sí. Ya no vamos a callar todo este grupo de pocas. Vamos a entrar un poquito en seriedad. Bienvenida a Lopemac primero. Gracias. La gente que te conoce sabe lo que tú haces. En las redes sociales tienes el diario de la super heroína. Sí. Un concepto para emprender, para empoderar personas. Así es. Para hablar, digamos, de temas motivacionales. Aquí en el Open Mind, aparte de que queremos hablar de eso contigo, yo quiero que tú primero le digas a la gente qué es lo que tú haces. Mira, lo que yo hago todos los días que me da mi dinero para yo vivir, ¿verdad? Ajá. Yo soy servidora pública. Pero muy pronto, más de lo esperado, me di cuenta que un solo trabajo no es suficiente y hay que, tú sabes, generar y utilizar tu superpoder, tus habilidades. Te llegó una luz de 5.000 pesos. No, fue otra cosa, pero sí, sí me pasó algo. Entonces, evidentemente, yo decidí hacer otras cosas, aprovecharme de, digamos, que talentos, que yo denomino superpoderes, para entonces hacer más cosas. Radio host, hago comercial, hago voz comercial. ¿Cómo? Me certifiqué como coach. Soy la diseñadora de la agenda Beyond Hero, que ahora, de hecho, sale a la venta para el año que viene. ¿ Beyond Hero? Beyond Hero. ¿Eso es como una agenda tuya? Una agenda, un planner para chicas. Sí, un planner. Exacto. Para chicas. Bueno, yo creo que yo... A los tíos no le dan un planner. Sí, salió. No, pero ya salió el lucha, ya viene el lucha de bien chulo, sí, bien chulo. Sí, pero te quiero decir que no planes ni mierda. Yo soy honesto, Jorge. Tienen catálogo de Playboy. Una curiosidad, una curiosidad. Ajá. Yo compré una agenda en el 2019 para el 2020, entonces yo no la usé. Ok. Entonces tú la devuelves en caso de que venga otra pandemia. Sí. O sea, no, no, no. Hay un seguro de pandemia para las agendas. No, hay un seguro que tú siempre lo has utilizado, aunque pase cualquier año. No, loca, porque si nos trancamos un año y más de nuevo. No importa, el año siguiente sigue, tú estás vivo, a menos que tú te hayas muerto. Yo te puedo reembolsar si te mueres, a tu familia, a tu familia, a tu familia. Yo, madre, hay 500 pesos. Hay gente que se queja de eso, porque es interesante, de que mira, yo no usé la agenda. Cámbiamela. De que vuela un día. No, no, no. Yo diseñé una agenda que si tú no la utilizas por una razón u otra, tú la puedas reutilizar como una libreta. La agenda maya, la agenda maya. Algo así. Se acabó. Bueno, puedo ponerlo a ese calendario, a ver lo que tú lo dices. Luego que tú explicaste a todo lo que tú haces, yo siento como que te dores demasiado para este trato de programa, de verdad. No, en serio, porque tú haces tantas cosas y nosotros hacemos tan poco. Sí, nosotros nada más hacemos esto, habla. Ahora, lo único es que ustedes todavía no me han pagado a mí, yo sí he pagado por verlo cada uno de ustedes en el escenario. Tú haces uno de los chaves, amores. Todos, mi amor. Qué chulo. Todos los he visto. Va para uno esta noche. Te sientes mejor, el peor. Voy para el comedio, ahí sí. Mira, aparte de esto de empoderar personas, o mejor dicho, dar a las personas herramientas para que entiendan la habilidad de que tienen, hay algo que tú no querías decir a nosotros, tú querías traer en un tema. Es soltera. Ah, digo, ¿qué será? Mira. Pío en búqueda. Pero responde. Realmente, yo nunca tuve la intención como de empoderar a mujeres, o sea, de verdad que no. Mi intención era... No, no me digas. No, de verdad. Averigüense. Eso es como darle antorcha a gente sedienta. Lo que pasa es que yo me di cuenta, sin querer queriendo, que cuando a ustedes los varones se les dice la verdad, ustedes se ofenden y llaman a las mujeres feministas. Ok. Entonces, eso hizo que yo le llamara la atención a las mujeres. Pero, ¿qué es la verdad? Porque hay gente que lo tiene de diferente tamaño, la verdad es relativa. La verdad es relativa. Por ende, y todo el mundo lo tiene de diferente tamaño, por ende, el tamaño no importa. Es una mentira ya. Exacto. Ya ahí pasa mentira. No, eso no es mentira, eso es una verdad. Es más, cuando ustedes suban eso, ustedes verán cómo van a comentarme pila de mujeres, que ya, porque yo estoy diciendo una verdad, y hombre ofendido, porque yo también estoy diciendo una verdad. Por ejemplo, ¿cuáles verdades tú dices? El tamaño no importa. ¿Para eso es en China? Eso es verdad que no importa. Eso es en China, amores. Ahí está el ejemplo ya. Mira, el tamaño no importa. Si fuera una mentira, no hubiese un espacio donde eso sucediera. Pero tú llevas un chino a África y ahí se importa. El título de este video ya. ¿Sabe lo difícil que es para que uno atajó en Ágora? El tamaño no importa. El que no sabe para que uno atajó en Ágora. El que no sabe para que uno atajó en Ágora no merece haberse comprado una Tajaway. Bueno, que se lo moche, dijo Lili. Y posiblemente, ¿tú sabes qué puede ser un problema también? Que normalmente los vehículos grandes como la Tajaway, ¿verdad? Están conducidos por hombres chiquitos con complejos de Chihuahua. Y evidentemente cuando tú te parques, tu visual es distinto. ¿Ok? O sea, habría que ver quién lo está conduciendo. Entonces, hombres que tengan aquí, que tengan vehículos grandes, tienen complejos. Esta metáfora está complicada. Es posible, si son chiquitos, fíjate que dije, la mayoría... ¿Qué altura es chiquita? La mayoría de hombres chiquitos... Me encanta que se pasa un bacano es comprar a su fía. Espérate. Para frontear bien hay que comprar a su fía. Pero es una... Como es inversamente proporcional. Y apiarse con carácter. No puede ser apiado de un fía como el apiado de un Mercedes. Un fía para que a la mujer le llegue al punto. Sí, con lento. Con lento. Con flow. Una chaceta. Claro, una cosa bien. De leather. De leather, negra. Exacto, es así. ¿Verdad es que le duelen a los hombres? Eso está de acuerdo. Otra verdad es que le duelen a los hombres. Por ejemplo. ¿Verdad? O sea... Aparte de, y ya. Esa risa más preocupante. Sí, exacta. Por favor. Para eso. Eso era. Viejo, si tú no tienes para mantener a una mujer que es cara, que se le nota en la cara, que gata más de 30 mil pesos en salón, ¿para qué tú te pones a inventar con ella? A la año, ¿verdad? Al trama pasó a petiarla. No, ese... Usted tiene otra vez otro complejito de Chihuahua. Usted está aspirando a una especie más grande, más voluptuosa, al que usted no tiene alcance. Entonces usted sale y dice que las mujeres son una mala, que las mujeres son una chapeadora, que te utilizan, que te vendieron un sueño. El que se vendió el sueño, el que hiciste mental, fuiste tú, bebé. Bueno, pero tú no crees que... Está peleando fuera de su peso. Está peleando fuera de su peso. Literal, ¿eh? Ahora, está peleando fuera de su peso. Pero es que tienes aspiraciones en la vida. No, no, pero una cosa es aspiraciones. Pero aspírate hasta donde tú puedas, tú ves. Madre, te voy a decir algo. No es aspiraciones, porque tengo un amigo que... Antes de que tú digas eso, Stanley, tengo un amigo que lo dice, y es cierto, tú tira a todo el mundo. Y si tú... Y si ella te dice, te hace caso, tú ganas. Si no, empatas. Yo a él lo dejé solo. Él no tiene trabajo, ni tiene nada. Está llevando el mismo diablo. Y fuimos a un banco y yo me descuidé y él estaba enamorando a la gerente del banco. Bien. En un segundo él estaba dando muelas. Si ella cayó, el que ganó fue el que ganó. Lo que a él no se le permite es que se hace de ella después. Esta mujer se fuña, esta mujer se exige, porque ella me conoce así. O sea, a mi mamá no te la conoció así. Pero yo creo que desde chiquitos somos aspiracionales con todo. Con las mujeres son muy... Yo recuerdo que en el colegio, yo una vez pretendí a una chica de más curso que yo. Y cuando tú eres chamaquito, imagínate, qué sé yo, de primero o segundo, y la chamaca estaba en cuarto. ¿Cómo tú le impresionas? Hay forma. Una caja de pizza. ¿Entera? ¿Entera? Porque la mujer... No me dio pizza jamás. Dice que una pizza. ¿Entera? Esto es como tú en el colegio, que te dan 25 diarios, y tú reunías dos semanas por una caja de pizza. Dos semanas pasando hambre. Dice que yo no puedo tener amores, vamos a comer mensual. Esta mujer y yo no metemos amor y yo no comemos mensual en esta casa. Pero eso es lo que ella dice. Como que si es fuera de tus medios, no te quejes de que... O sea, si son cosas que estaban ahí cuando tú entraste en esa relación. Exacto. Estaban ahí. Tú no te puedes quejar porque está... O sea, no te pueden sorprender cuando tú estás gastando 15 mil en una salida. O sea, que si tú la conoces y solamente compra caro, solamente va a salones caros, va a Neybal. A Neybal. A Neybal. A Neybal. A Neybal, tan lejos, hacese la suña. Entonces tú no puedes quejarte de que ella... No, claro que no. Esa es ella. Claro, tú la conociste así. Y si tiene marido tampoco porque tú la conociste como ella. Exacto. Deja a tu marido porque es el amor de tu vida. Lo que usted me conoce así. Respete el matrimonio. Ok. Yo te conocí así. Vamos a suponer. Yo estamos aliento. Porque hay hombres que malcrian mujeres. Hay hombres que sacan mujeres de Neybal y la traen para la capital. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de un caso en específico que usted la conoció con una condición y que después se está quejando de las condiciones que usted la conoció. Exacto. Mi pregunta es la siguiente. Si tú al mes tus gastos entre salón, uña y gasolina ascienden a 50 mil pesos mensuales. Yo te conocí así. Tú vivías sin mí. ¿Por qué cuando yo entro a tu vida, ahora esos 50 mil pesos te hacen falta? Yo lo entiendo. Buena Miguel, buena. Buena Miguel. Explícame esto. No, no son tu culpa. No, no son tu culpa. ¿Qué pasó con esos 50 mil pesos? No, no son tu culpa. Lo que pasa es que ella te definió su nivel aspiracional. Ella está aspirando a una persona que le sume el doble de lo que ella ya gana. Y tú me dices mil pesos. Ahora son 66 ahora. Espérate. Entonces, tú no te puedes quejar de los gastos que ella ya tenía. Y que ella se lo podía suplementar. Y tú no puedes decir que ella es una chopeadora. Porque ella desde el principio te demostró a ti cuál era su aspiración. ¿Entendiste? Pero yo voy conmigo. Es lo mismo que ella no se puede quejar que tú eres un... Tacaño. Tacaño. Que tú eres un rugío. Un rugío. Dime más. Dime San Luisero. Dime San Dominguez. O sea, es lo mismo. Pero esos son verdades. Mientras más buenos tienen el pelo, más gatan en el salón. Porque la mujer fea con un deslizado tiene. La mujer linda. No, ella no. Oye, qué más. No, no. Tú no has tenido mujeres con moño malo. Que no he tenido mujeres con moño. Yo no he tenido mujeres. No lo tuviera diciendo. Más malo que Trujillo tiene el pelo. No lo tuviera diciendo. Ahí es que se agatacó el pelo. El cabello. Mujer, yo tenía mujeres que... Yo me la acabo de la espalda con el cabello de ella. En serio. Bueno, pues a ver. Otra cosa en que... No, pero esas mujeres que son así. Dicen, no, yo con 600 lo hago. Y se van a un salón de barrio. En serio. Y ustedes, mientras tengan el pelo que se esperan así con la mano. Son 50 mil que se van ellos por hoy. ¿En qué, mi amor? Es que eso es proporcional a tu proyección. Te digo algo, mi amor. Cuando los procedimientos tienen nombres como en trinjero. Dicen, balayach. Ya tú sabes que hay un problema. Lili, un saludo para Andreina. Yo fui a donde Andreina el otro día. Y yo me hice las uñas de las manos. Las uñas de los pies. ¿Qué más yo me hice? Ah, me lavé la cabeza. Me lavé el cabello. Un cacao cure. Sí, sí. Loco. Y yo le di 500 y le dije, coge la propina. Y ella te hizo el lío. Y ella hizo el lío. Te lavo el pelo, las uñas. ¿Tú eres loco? La de la mano y la de los pies. Con final felitos. No, no, no. Te lavo la cabeza, pero ¿cuál? El punto es, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué en vez de ir a Neiva, arreglate, tú no vas a San Luis, que ahí hay una muchachita que te arregla por 250 pesos las uñas en la mano, y tú quieres ir a donde cobran 1.500? Porque son 1.500 para llegar a San Luis. Pues si tú vas encima, ya. Porque hay que pagar un pasaje para llegar a San Luis. Ya, ya. No, amor, ahora tú como una chica cara. Y un peaje. No, no. Como una chica cara y aspiracional, ¿Tú no te puedes enamorar de alguien de menos recursos? Sí, claro que sí. Yo no he dicho que no. Yo lo que estoy diciendo es que no sé qué. Flaco como mujer. No sé qué. Es verdad, yo estoy conmigo. O sea, usted no se puede quejar y salir a la calle y decir que los hombres no sirven, que las mujeres no sirven, cuando eso no es verdad. Entonces, ¿cuáles son los otros errores que los hombres cometemos? Mira, las citas. Señores, las citas. Los hombres, por favor, varones, comprendan que las mujeres no solamente se enamoran con velita y cena en sitios caros y cosas, también se conversa, ¿tú me entiendes? Se habla. Se habla. También hay cloroformos para eso, John Bean, hay muchas cosas. Entonces, hay un error, que te di una gran verdad, que ustedes de verdad no terminan de entender. Usted no puede pretender conocer a una gente hablando solamente de usted. Ah, el yo-yo, el famoso yo-yo. Porque yo, porque los tígeres, porque espérate. Eso lo hemos hablado pila. Hay unos tígeres que salen contigo. Es para hablarte de ellos, es para que tú lo conozcas. Exacto. Es con Johnny Bravo. Llega un momento que él te dice, more, hemos hablado mucho de mí, hablemos de ti. ¿Qué opinas de mí? No, ya. No, pero ya. Tú dices, pero Johnny, Johnny, así no Johnny Bravo. Exacto. Y tú te quedas como, what? Y entonces tú le dices, ok, ¿qué tú quieres saber? No, no, lo que tú digas. Bárbaro, loco. O sea, ni siquiera preguntar, mi hermano. ¿En serio? Yo tengo una técnica. Ok, una pregunta. ¿Es válido preguntarte cuánto tú ganas? Sí, ¿por qué no? Todo depende. ¿Cuánto tú ganas? Ah, yo. En una cita. No, pero tengo el Open Mind, loco, ¿no te voy a decir? En una cita. Esa es la cita clara de que Miguel tiene un cruce. Estamos hablando de verdades que le duelen a los hombres. Segunda cosa. Usted no quiere que se sepa que usted es un cuernero y usted quiere venderle la historia a la mujer de que usted es un hombre serio. ¿Cómo usted pone su teléfono boca abajo en una cita? ¿Cuál es eso? No, espérate, espérate. Es para proteger la pantalla. En defensa, no. Interminable debate. Tan caro que están los vainas. No, mira, pero en una cita, en defensa, yo lo pongo así para no atender el trabajo. No distraerte. ¿Tú quieres no distraerte? Ponlo en tu bolsillo. Es que me incomoda. Yo desde que me siento, pongo el celular en la mesa. Bueno, vuelvo y te digo. ¿Tú no quieres que ella piense que tú eres un cuernero y que no tienes una cosa oculta? No lo pongas así, ponlo así. Ya lo señores. Tan fácil que apagar las notificaciones. Bueno, yo tengo una técnica. Tan fácil que apagar las notificaciones. Lo que pasa es que yo creo que dentro de la... Es lo mismo, apagar las notificaciones y ponerlas boca abajo. Es lo mismo porque igual no van a haber esas notificaciones. Tengo un programa que tiene una voz en off no binaria. Adelante, voz en off no binaria. Yo creo que dentro de la normalidad de los celulares. O sea, a mí me pasa. Yo soy mujer y no tengo nada que ocultar, pero yo siempre pongo mi celular boca abajo. Pero, por ejemplo, es bueno. Ya no. Pero, por ejemplo, si a mí me llaman en medio de una cita y yo veo, y yo veo que no es mi mamá, no es mi papá, no es alguien urgente, yo vuelvo a ir. Pero eso es mami. De lo que coge, de lo que... Sí, ahí sí. Pero, a veces no hay como para ocultar. Pero, Lili, y si me calga... Ok, espérate. Ojo, no necesariamente ocultando. Es un error que los hombres cometen y estamos hablando de la generalidad. Pero, espérate, las mujeres lo ven como que algo tú estás ocultando. La mayoría, para que no me pongan acá. Ok, ok, ok. La mayoría de las mujeres creen, claro... Ella no puede pensar que mi cargador es Louis Vuitton, mi cover. Dice, ay, mira, su cover es Louis Vuitton. No, es que está ocultando. No, es que está conmigo. Un cuerno. Exacto. Y en una segunda familia española. Exacto. Hay un maco ahí. Pero una tipa le hizo algo parecido a un amigo. Espérate, espérate, espérate. Enseñale para decirte esto. El cover es un Nintendo. Ah, mira. Míre ese cover, Lili. Yo quisiera ponerlo boca abajo. ¿Para qué yo quiero ver la pantalla? No, si... Si puedo verte Super Nintendo, este Game Boy. Si ese... Y funciona. Y funciona. Y funciona, y funciona. No, pero... Si funciona, yo para la primera edad va a verlo. Y luego va a jugar. Pero es un cover especial. Está fuerte ese cover, Lili, que tú jugando, Mario, y de repente... Que lo que, mi amor. Ey, el pisero. Ey, ey, la ley. Su princesa está en otro castillo. Te decía, amores, que las mujeres a veces lo hacen. Un pana salió con una tipa y le pasó algo parecido. Y eso es lo que hizo él. Guillado es loco. Él bajó el teléfono y le dio a llamar a ella misma. Y ella lo tenía en vibrador. Y ella dice, ay, voy al baño, vengo ahora. Y se para y coge para el baño. Y era él que la estaba llamando el mismo. Cuando llegó le dijiste, ya, habla con quien le va a hablar. Era yo que te estaba llamando. No, yo fui y fui al baño. Porque eso pasa mucho. Que hay personas que... Todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Porque tú te paras. Tú ven en ese teléfono, hay fotos en cuero y no son mías. Es verdad. Son de Miguel. Para conocerlos más profundos. ¿Y por qué te lo vieron conocer más profundos? Para ver si llegamos a algo, algún intercambio de fluidos. ¿Y por qué tú no simplemente te mueves la acción? Eso es otro error. El mundo, esta fantasía que ustedes le venden a las mujeres. Ustedes le piden amores sin decírselo. Y creyendo que no lo están haciendo, que es peor. Ustedes dicen, yo no te pedí amores. Yo nunca dije que tú y yo teníamos amores. Yo nunca dije que era en serio esto. Para conseguir un cutico. Hermano, hable de frente. Oigan algo. Ustedes los hombres están entrenados. Te voy a explicar algo. Es que tú no quieres para eso nada más. Pero oye esto. Ustedes los hombres desde chiquitos están entrenados para el rechazo. Por eso ustedes son más exitosos que las mujeres. Las mujeres, es verdad. Las mujeres no sabemos manejarle el rechazo y él no. Pero ustedes desde chiquitos le están diciendo, la carita te da golpe. Ay, mire, eso es que te quiere. Ellos están acostumbrados a que lo maltraten. A que le digan que no. A que no den golpe. A que no jalen por los moños. A que la mamá te dice, ¿sabes qué te dice? Nada. La niña, ay, mi amor. Que le niegue una visa. Estamos impuestos por el fracaso. Exacto. Literalmente. A que es un hombre. Imagínate. Entonces, si ustedes están entrenados para eso, ¿por qué ustedes tienen que venir con esta muela para conseguir un ratico y un gutico? Una pregunta. Ya tú dijiste. Pero, ¿cuál muela? Lo que pasa es que a veces uno no sabe a qué es que esto va. La famosa cotorra de que si tú le dices que tú lo que quieres es eso, ella puede hacer que te dice bien. Eso no pasa. Eso es mentira. Eso es mentira. No, no. No, espérate. No, güey. Espérese, yo quiero que hable Lía. Cállese todo el mundo. Dale, muero. Mira, y Pío también puede hablar de usted. No, hable usted. Pero realmente, si tú expresas tu interés y es puramente sexual, tú le ahorras, si es un no, tú le ahorras el tiempo a esa persona. Y tu bolsillo, viejo. Y tu bolsillo. Y tu bolsillo. Porque por un gustico se te puede ir 30 mil pesos. Fácilmente, mi amor. Fácilmente, mi amor. Fácil. Y tú sabes que como quieras no te lo dan. Y como quieras no te lo dan. Yo te digo algo, Lili. O te desencanta porque tú llevas 30 mil pesos abajo y dices, ¿qué? Ya, no puedo más. Esto no avanza. Es razón porque tú sabes lo que a mí me funciona mucho, me funciona. Es que yo hablo directo y eso le gusta mucho a las mujeres. Sí. Yo te digo, Mora, te digo la verdad. O sea, tú llamas en el uno. Sí. No, yo te digo, mira lo que yo te digo. Y te puedes decir, Mora, en realidad, yo no quiero una relación formal ahora mismo porque no tengo dinero ni tengo la disposición de ti por eso. Demasiada información. Yo lo que quiero, no, yo lo que quiero es que tú y yo chulía en mí, compartímoslo dos. Es así. Si tú quieres, tú quieres. Si no, te lo perdiste, Mora. Vamos a un ejemplo. Espérate. Espérate. Vamos a un ejemplo aquí. En vivo. En vivo un ejemplo. Dale. Estúa, Pío. Te va a salir algo aquí. No, primero tú me tienes que invitar. O sea, todavía no estamos sentados. Ok. Ok, dale. ¿Cómo tú estás, Mora? Bien, ¿y tú? Todos estamos bien, tranquilos. ¿Qué tú vas a hacer el fin de semana? Yo no tengo nada, realmente. Ay, tú sabes que yo no tengo hijos. Y yo, ¿a quién preño este fin de semana? Y yo te veo como que tú eres preñable. Ay, no, un muchacho no. Un gútico sí, pero un muchacho no. Ahí caímos. ¿Ves? Ahí sí, vélo ahí. Es que no me hable de hijos, porque yo quise matrimonio. Pero caímos. No. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Error número uno. No, error número uno. Yo te metí. No, no. No me hable de preñadera, porque ya yo creo que no vas a conducir. No, espérate. El yo 25 mil, tú dijiste 20. Yo nunca quise preñarte. Yo quería caer en el cutico y tú caíste ahí. ¡Es regatío, hombre! No, ese es el error. Ese es el error. Señores, llévense de heroína. Hablaste de un hijo. Y aunque yo te diga un cutico, yo tengo mi tal de que tú, ese cutico, te va a quedar enganchado y vamos a tener amores. Y pasó y tú me escribes después. Tú no me escribes el otro día y yo estoy mierquina, pero él no me ha llamado que perro. More, el truco es entre en confianza, porque tú y yo tenemos dos segundos hablando y estamos hablando ya de preñarte. No, porque ese es el truco. No, es que ese está mal. Ese es un fallo. Ese está mal, pero yo siempre en esas relaciones salgo chuleando. Ahí mismo. Pero no funcionan después. Y yo no quiero que funcione, yo quiero seguir solo. No, pero te dio bien. En la noche te resultó. Me resulta bien. Con los números, pero bien. Todo negro. ¿Y se repitió? No. Si no se repite, es por mí. Lili, si no se repite, es por mí. Quiero pruebas de eso. Lili, ¿tú quieres? Ok. Ahí está. Ahora mismo. Dale, búcalo. Te voy a la prueba ahora. Y si yo te enseño la prueba, tú sales conmigo. No, no puedo. Una pregunta, Lili, una pregunta. Tú dijiste que las mujeres no saben manejar el rechazo. No, no saben. La pregunta mía es, ¿es doblemente más difícil cuando es un feo que te rechaza? ¿Cómo fue? Por ejemplo. No entiendo. Está tranquilo eso. Para ti es lo mismo que te rechace. Bueno, alguien que se mata. O sea, si me rechazas un feo es más doloroso. Es más doloroso. Es una depresión full. Como que se acabaron los amores. Claro. Te rechaza el tigre que tú ni querías hacer el coro. O sea, espérate, espérate. Es que es hediondo. Es hediondo. Espérate, espérate. Te desangra. Henry Cavill y alguien Fautomata. No sé, no sé. Fautomata. Es el default de feo. Es como el default, no sé. Pero no es feo necesariamente Fautomata. Pero, ok. No, no es necesariamente. O sea, le pasó, pero no es necesario que se acepte. Quizá completó mismo. Él era feo una vez, tengo otro nivel ya. Duele más cuando la persona... No, ¿por qué? Claro. Porque es un feo. O sea, es un seguro. Es un safety. ¿Y el safety no se está yo? El feo debe ser un agradecido. Porque eso es como el gordo. Que te rechaza un feo es como perder una pelea de un enano. Perder con un enano. Perder con un enano. Ese juego... Porque si tú ganas, eres un abusador. Pero si tú pierdes, eres una vergüenza. O no me lo dio una gorda. Exactamente. La gorda no me lo dio. Me rechazó. Ni ella quiere comer. Hay gordas que se cotizan. Que se pesan ellas mismas. Es diferente. Pusimos el caso de la mujer. Ustedes están diseñados para que la que esté buena, todo el mundo lo rechace. Ustedes lo manejan muy diferente a nosotros. A mí me encanta porque ella cree que no está dando consuelo con eso. Yo me siento peor. No, al contrario. La verdad es que lo rechacen yo. Pero ¿y por qué? Yo no creo que lo rechacen. Yo no creo que está muy impuesto para el rechazo de esa forma. Claro que sí. Yo creo que no. Habla por ti, por favor. Habla por ti, por favor. Uno lo supera tal vez más rápido. Pero no es que nos molesta. Eso es un ejemplo. No es que tú te digas, pon a... Lili. Seguimos. Pero eso es un ejemplo de que ustedes lo manejan mejor, que lo pueden superar más rápido. Y todas las mujeres somos locas. Te voy a revelar un truco. O sea, nos sesionamos y qué sé yo qué y todas las cosas. Te voy a revelar un truco. ¿Entiendes? Se llena el panel. El panel está full de gente que quiere hablar con Lili. Aquí en el Open Mic, diario de una super heroína. Estamos hablando de verdades que le duelen a los hombres. ¿Y para qué va a llamar a Cáceres? ¿A qué? Vámonos con llamadas. Y como el sensei está aquí, nos vamos a coger llamadas de fuera hoy. Con cuatro y con siete. Más cojo de que ocho. Llamadas de fuera. O sea, que Santiago aplica, dale. Sí, Santiago y Neibar. Open Mic, buenas. Primeramente, muy buenas tardes. Tiene una excelente visitante Lili. Te admiro. Eres una mujer que dice la verdad. Ahí me invito. Gracias. ¿Cuál es? Yo quiero saber a quién le da. ¿Qué mensaje le das a la joven dominicana que se está preparando? ¿Qué es tu mensaje le das? Y también una pregunta interesante. ¿Cuál es tu pareja ideal? ¿Es cuánto la fiscalía descansa? ¡Guau! La fiscalía descansas. ¡Guau! Mira, lo que yo les digo a la mujer joven de hoy, que sea auténtica, que de verdad, de verdad, o sea, en serio, que sea auténtica. Yo lo que me estoy dando cuenta es que esta generación de mujeres como que está muy copy-paste. Muy copy-paste físico, muy copy-paste hasta en los lugares donde se ponen las extensiones. O sea, trate como de ser usted, de ser tú misma, no importa qué. Se lo dice una gente que en su momento trató y fue un copy-paste muy malo y nunca fue feliz. Y cuando decidí como que, no, tú sabes que esta soy yo y suena feo, pero el que me quiera quiere que me quiera, pues me funcionó. Y copian tanto que la tienen la misma decoración en la casa. ¡Loco, increíble! La misma cama. Y no lo hizo la misma gente. Y no lo hizo la misma cama con lo vaina. Y a veces el mismo jebo también. El mismo libro de Blas. Sí, hay una mujer que copia jebo. Una duda, una duda. Y mi pareja ideal, tiene que ser una persona auténtica también. O sea, yo... ¿No puede ser falso? No, no. Ok. Y inteligente, o sea, yo full full la inteligencia. Aunque sea feo. Sí, aunque sea feo. Sí, la... Sí, la verdad. Mira, Miguel, mira, Miguel. Dime que feo y bruto está difícil. Sí, porque feo y bruto está complicado. Tienes que tener mil de coeficiente para balancear. Con lo menos, para completar, para equilibrar. Lili López en el OPEC. ¡Uh! Y seguimos en las redes como Diario de una Superheroína. Arroba el Diario de una Superheroína y arroba Lili López, eres de Rosario, porque mami, nunca se da en el olvido. Ahí está, te esperamos de vuelta. Estoy loco porque vuelvo a poner otro tema. Cuando quieras. Lili López, eres de Rosario, porque mami, nunca se da en el olvido. Lili López, eres de Rosario, porque mami, nunca se da en el olvido.